20 de agosto de 2021, Chihuahua, Chihuahua, México. Nadie imaginaría que aquella noche de lluvia se convertiría en algo terrorífico para la ciudad de Chihuahua. Fue de tal magnitud la lluvia que el principal desagüe de la ciudad del canal Chubiscar llegaría al límite de su capacidad derramando olas de agua. Vean la imprudencia de esta mujer que se arriesga a tomar de cerca la apocalíptica imagen, sin pensar el grande riesgo de que el puente se pueda derrumbar. Aún así la impúdica chica termina burlándose de la situación como si su vida no importara, diciendo, ¿Quién dijo que Chihuahua no tiene mar? Dicen que es puro desierto, aquí tiene nuestro mar. ¿Quién dijo que Chihuahua no tiene mar? Puro mar. Aquí tiene un puro desierto, aquí tiene nuestro mar. Más desierto. La secundaria que Chihuahua significa desierto, miren nada más. Más desierto, ¿verdad? Más desierto. 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 Música Música Música